Gracias, muy buenas tardes. Es indiscutible que las actualizaciones a las tablas de valores catastrales de los predios, pues en cualquier demarcación territorial, pues dan certeza a los ciudadanos respecto al valor de sus inmuebles. Sin embargo, en este caso, invariablemente la modificación va a conllevar una afectación a la economía de miles de cancunenses que pagarán mayor impuesto predial. Para determinar si existe o no una afectación a la economía de los ciudadanos, dependiendo de la zonificación, las comisiones de Hacienda y Asuntos Municipales debieron realizar un ejercicio de individualización por lotes o manzanas para ejemplificar esta afectación y dar a conocer tanto a las diputadas como a los diputados, así como a la ciudadanía en general de Cancún, cuáles serían los montos de incremento para el impuesto predial. Sin embargo, este ejercicio no se realizó, no hay una certeza en el cálculo de la fórmula de los valores catastrales, cómo va a afectar o cómo va a beneficiar a las familias benitojuarenses en el pago del impuesto predial. En cualquier actualización deben prevalecer los principios de proporcionalidad, igualdad y equidad en las contribuciones. Eso no está en discusión, es una disposición constitucional. Y este análisis no está aplicado en este dictamen. En estos casos y en este momento donde la economía apenas se está recuperando, habrá una afectación económica a familias con pocos ingresos o que incluso no tienen una fuente de ingresos por faltas de empleo ante la crisis sanitaria, lo cual resulta inconcebible. Más aún cuando los incrementos que se están planteando en algunos casos, tanto en la iniciativa como en el dictamen, son exorbitantes y sin el mayor cuidado. Citaré algunos ejemplos. En la tabla 601, que muestra la afectación de valores en el centro de la ciudad de Cancún, los valores base de los precios tienen aumentos considerables que van desde el 16% en aumento hasta el 222% en la tabla, es decir, dos veces más de su valor. En la tabla zona 2, que muestra la afectación de valores en la zona centro, existe un aumento de valores de la base de los precios que da desde el 22% hasta un 256%. Sin duda aumentos, pues bueno, exorbitantes. Cuando para el 2022, 2020, aclaro, únicamente se consideró una actualización con relación a la inflación del 3.75%. Precisamente porque la Administración Municipal consideró que existía una difícil situación de la economía de los habitantes del Ayuntamiento de Benito Juárez. Pero eso, bueno, el día de hoy no, no importa. Estas actualizaciones causarán afectación a los bolsillos de las familias en el municipio. Es individuable, es inminente y por si fuera poco, es inmediato. El artículo segundo transitorio del dictamen, si me lo permiten leer, porque seguramente algunos no lo habrán leído por las promedas de que ayer nos fue pasada a las 11 de la noche, dice, en el artículo segundo nos dice, La aplicación de los valores derivados de los procedimientos de evaluación y revaluación deberá estar concluida más tardar dentro de los tres días siguientes a la publicación del decreto que contenga las tablas de valores, que servirá a base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria a partir del ejercicio fiscal 2023, el cual, pues evidentemente ya se está cobrando, porque ya hay una política de recaudación y entonces van a querer actualizar toda la base para que puedan empezar a cobrar lo ipso facto. O sea, es decir, a partir de los tres días siguientes en donde se va a dar publicado, que seguramente será en la próxima semana. La ciudadanía de Eurito Juárez terminó pagando por adelantado estos meses de noviembre y diciembre con estas afectaciones. Escucharon bien, noviembre y diciembre. Violinando inclusive la retroactividad de la ley fiscal que se aplicó. Vamos, conveneros, esto no es una manera de ayudar a la economía de los bonitocuarenses. El día de hoy se está o no está con la ciudadanía, se está velando o no por sus intereses y se va a afectar, pues obviamente notablemente la economía porque estas tablas de valores no fueron estudiadas como debe de ser. Me permito también referir a algunas violaciones en cuanto a procedimiento que establece la ley de catastro. Observaciones en el caso de la ley de catastro, que se dice en la lectura del dictamen, se menciona que el municipio de Benito Juárez cumplió con el sustento metodológico y jurídico previsto en la ley de catastro. Sin embargo, no es posible constatarlo. ¿Por qué? Primeramente, en la iniciativa que se hizo del conocimiento de este pleno, apenas hace dos días no se contienen los anexos que demuestran la cabalidad que la autoridad municipal y catastral haya cumplido con los procedimientos establecidos en la ley de catastro. Lo anterior dado que si bien se trata de justificar en el contenido del dictamen un procedimiento, no se pone a nuestra disposición las constancias que así lo acrediten. No existe ningún documento con el cual ello pueda ser analizado y avalado porque además el constatar que este procedimiento sí se haya realizado pero de hecho también le compete a las comisiones y por supuesto al pleno. Me referiría específicamente a la violación a la falta de requisito de publicidad de los planos y tablas de valores propuestos por la autoridad catastral en el artículo 29 de la ley de catastro que refiere. Las autoridades catastrales competentes publicarán las formas que considere pertinente durante los meses de mayo y junio los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones por zonas homogéneas y bandas de valor en zonas urbanas y tratándose de premios rurales por hectárea atendiendo a su clase y categoría. Hay una clase y hay una categoría cuya distensión acá no se está haciendo. Podría seguir refiriendo todo el artículo 29 pero referiré al dictamen en la página 8 que nos refiere en fecha 28 de mayo se publicó un oficio donde informan a la ciudadanía en general y a las personas interesadas que correspondan al municipio de Berito Cuárez el acuerdo de publicación durante los meses de mayo y junio de la propuesta para actualización a efecto de que la ciudadanía del municipio realizaran por escrito a más tardar el 30 de julio de 2022 las observaciones que estimen pertinentes. Esto lo hacen con referencia a tratar de justificar que sí se hizo una publicación a través de un oficio que no es el medio idóneo. Del antes de escrito no se desprende dónde o cómo se llevó a cabo tal publicación en donde supuestamente se informó a la ciudadanía de los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para efectos de que se realizaran las observaciones pertinentes. Lo cual sin duda transgrede la obligación de la autoridad catastral pues tampoco se demuestra que esta publicación se realizó de manera consecutiva durante los meses de mayo y durante los meses de junio para dar la oportunidad suficiente de aportar observaciones en los casos específicos. Sin embargo, pues sí se valida un solo oficio que así lo manifiesta, pero que no lo demuestra. Continúa el lectamen diciendo que cabe destacar que la entidad se encontraba en un proceso político electoral. ¿Esto justifica la no publicidad adecuada, constante y masiva de la actualización de las tablas? Yo creo que no. El procedimiento tiene que realizarse conforme a la ley. Esto es por parte del ayuntamiento. Pero bueno, también por parte de esta legislatura, bueno, nos brincamos de repente todos los lineamientos que se decidieron aprobar aquí al interior. Porque bueno, finalmente hace un mes y que ya se encuentran en vigencia estos lineamientos, establecen plazos bien definidos para poder solicitar una reunión de comisiones, para analizar un tema específico, incluso para dictaminar una iniciativa, se deberá realizar cuando menos una reunión de análisis, previo a la aprobación. Sin embargo, curiosamente, para este caso, pues no aplican esos plazos, no hay condiciones y cabe decir que en los lineamientos no hay casos de urgencia. Subieron un tema de la agenda semanal de ayer por la noche, al día de hoy, de manera fast track, sin previo aviso. Sin respetar lo que establecen los lineamientos, seguramente dirán, pues es un tratamiento prioritario, inmediato, dada la importancia y la trascendencia. Sí, la importancia y la trascendencia también es para los ciudadanos, porque ellos también tienen derechos. Entonces, díganme cómo se justifica este tratamiento prioritario, inmediato. La urgencia es para que el Ayuntamiento de Benito Juárez cobre por anticipado los días de los aumentos de este impuesto previal. No existe justificación para lo que se realiza este trabajo tan fast track, sobre todo cuando se trata de contribuciones que afectan el bolsillo del ciudadano, en donde sí debe de ser la máxima publicidad y debe de aplicarse. Que una vez que declaro, si así será el proceso en todos los municipios y que para todo lo que sí convenga se va a tener que aplicar el lineamiento y a otros casos, pues no, resulta lamentable que al interior también nos estemos conduciendo de esta manera. Sobre todo porque tenemos tiempo suficiente para analizar el paquete acendario del Estado y de los municipios. Todavía estamos a un mes de que cierra el periodo ordinario. Y si fuese necesario, pues incluso celebrarse un periodo extraordinario que en este tiempo, pues se privilegie el debate parlamentario. Pero en lugar de permitir, pues ese debate sano, en donde se da la oportunidad de vivir a las fuerzas políticas para analizar a cabalidad y emitir observaciones en lo particular, prefieren que no se informe y se violentan también procedimientos porque son lineamientos ya aprobados por todos ustedes, porque bueno, finalmente yo no lo vale. No es posible que el día de ayer se hayan pasado ni la mitad de los que están aquí, estoy segura que conocen el contenido de cada uno específicamente de la tabla, cada uno de los puntos y cómo puede afectar a los ciudadanos, por lo que de verdad lo refrendo, no podría estar a favor de algo que no hubo la suficiencia para poder analizarse y que en lo particular yo tomé del dictamen de ayer a las 11 de la noche y que pude ir como desmenuzando todo aquello que se subió ayer en una agenda porque no estaba en la agenda semanal y que finalmente formularé una reserva particular en determinados puntos en los cuales no estoy de acuerdo y que sí debieron de haber sido objeto de un análisis, un debate como debe hacerse al interior de las comisiones. ¿Sería cuánto?